El número de personas fallecidas por COVID-19 en las últimas 24 horas en el estado de Nueva York fue de 778, un repunte tras una breve racha en dos días de descenso en la cantidad diaria de muertes, informó el gobernador del estado, Andrew Cuomo. El lunes, las muertes por COVID-19 desde el día anterior fueron 671 y del sábado al domingo se registraron 758. Sin embargo, horas más tarde se reportó que el número total de muertes solo en la ciudad de Nueva York aumentó a más de 10.000, con más de 3.700 nuevas muertes contabilizadas este martes. Las autoridades explicaron que el aumento se debe a que hoy incluyeron a personas que no dieron positivo al virus, pero que después de su fallecimiento se concluyó que murieron a causa de ello. El gobernador consideró temprano que los datos en estos últimos días sugieren un aplanamiento de la curva de los efectos del COVID-19. Esta mañana mencionó que la cuenta es básicamente plana en un nivel devastador de dolor. En asociación con otros estados del noreste como Nueva Jersey, Andrew Cuomo ha comenzado a planear una estrategia coordinada para reabrir el estado, aunque esto depende de que los ciudadanos continúen.